Una parte importante del patrimonio cultural español yace bajo las aguas que bañan las costas andaluzas. Son los restos de los miles de barcos que se han hundido a lo largo de los siglos, especialmente entre el XVI y el XIX. Su riqueza histórica y cultural es de valor incalculable. En Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática, dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, trabaja para localizar esos yacimientos y evitar que acaben espoliados o perdidos y con ellos parte de nuestra historia. Por primera vez, la Armada Española ha prestado sus medios para ayudar a los arqueólogos en la búsqueda de ese patrimonio hundido. Galeones cargados de oro y plata, buques armados para entablar batalla, fragatas, naos... Centenares de miles de navíos se reportaron orgullosos en el horizonte frente a las costas de Andalucía entre los siglos XVI y XIX. A muchos los sorprendió un temporal, un exceso de carga o un cañonazo que los mandó al fondo junto con toda su carga. El paso de los siglos y el mar se tragaron maderas y estructura, pero entre las arenas aún quedan restos de aquel esplendor. Cápsulas del tiempo que han congelado secretos de nuestra historia que sólo los arqueólogos pueden desentrañar y proteger. El Centro Andaluz de Arqueología Subacuática abrió sus puertas en 1997 y no está en Cádiz por casualidad. La ciudad fue puerto principal en la ruta que unía las colonias de América con la Casa de Contratación. Justo frente a este edificio se hundieron algunos de los muchos navíos que no alcanzaron las costas de Cádiz. La navegación era una navegación de cabotaje, se navegaba pegado a la costa y con la referencia que los portulanos y los derroteros, es decir, la información cartográfica de la época te daba. Eso obligaba al ir navegando cerca de costa a encontrarte accidentes de navegación donde chocaba. Los arqueólogos de este centro tienen ya más de 1.600 referencias de naufragios en aguas andaluzas. El primer paso para investigarlos es bucear en los archivos históricos en busca de cartas, mapas y documentos de la época. Hay mucha información imprecisa que simplemente nos dice se hunde frente a Cádiz y eso es un ámbito muy amplio y muy impreciso. La casuística es muy variada, también hay veces que encontramos barcos que nos aparecen hundidos en diferentes sitios. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser? Es que resulta que también el nombre del barco se repetía con bastante frecuencia. Existe, no un San Diego, sino existe mucho San Diego, muchísimos barcos que son de término igual y claro, te los encuentras muchas veces y dices, pero ¿cómo puede ser que este barco naufraga en el año tal y después vuelva a estar y se hunde en otro sitio? Es que no es el mismo. Una vez hecha la investigación histórica, llega la prospección, si la profundidad lo permite. Los arqueólogos tienen que tener formación especializada como submarinistas. Encontrar un yacimiento no siempre es fácil y las condiciones de trabajo son complicadas. ¿Qué viento hace que tengas el agua más clara? ¿Qué viento hace que tengas el agua más turbia? Son muchos los factores que, aparte de que hacen todavía más lento ese trabajo, el tiempo de permanencia en el fondo. Cuanto más profundidad, menos tiempo de permanencia tenemos en el fondo. La excavación en el yacimiento puede extenderse durante meses. Todo se documenta a conciencia porque la propia disposición de los objetos puede aportar mucha información. A menudo los yacimientos más accesibles han sido ya expoliados durante años por buzos poco concienciados. Imaginaros que alguien extrae un astrolabio, que es un instrumento de navegación, e incluso lo deposita en un museo, bueno, tendremos una pieza muy bonita, que puede que esté bien conservada, pero hemos perdido una información muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor in situ, en el yacimiento, nos estaría indicando dónde estaba la zona de oficiales en el yacimiento, puesto que es un elemento que utilizaban los oficiales. Más que el pequeño espolio de buceadores deportivos, preocupa la actuación de organizaciones de cazatesoros que suelen contar con sofisticados medios tecnológicos. En la última década han trascendido varios episodios de espolio. El más sonado, el de la empresa norteamericana Odyssey, que cotiza en bolsa y en 2007 anunció el hallazgo de un tesoro de monedas de plata y oro. Al barco hundido le llamaron Black Swan, aunque pronto se supo que se trataba de un buque de bandera española, Nuestra Señora de las Mercedes, hundido frente a las costas del Algarve. El caso está aún encallado en el largo sistema de apelaciones de Estados Unidos, aunque de momento los jueces han decidido a favor de devolver el cargamento al Estado español. ¿Qué busca un cazatesoro? Un cazatesoro busca la carga económica que tiene un barco, y en muchos casos para recuperar esa carga económica lo que hacen es destruir el contexto arqueológico. Y si tú destruyes ese contexto arqueológico, nunca más podrás recuperar la información arqueológica que el yacimiento te proporciona. No es un bien renovable, no se renueva por sí mismo. Esa pérdida es definitiva e irreparable. El despliegue tecnológico de algunos cazatesoros evidencia la modestia de los medios con que cuentan los arqueólogos. Esas nuevas tecnologías, como plantea, son caras y además incluso cambian muy rápidamente. Quizás no se precise el dotarte de un equipamiento específico que en un año o en dos años se te pueda quedar antiguo. Pero sí es importante contar con otras instituciones que se vinculan al mar que puedan disponer de ese equipamiento. Por primera vez hace unas semanas, la Armada Española puso a disposición de los arqueólogos dos barcos cazaminas dotados con sonares y un robot. En esta primera fase de trabajo conjunto, se movieron entre la desembocadura del Guadalquivir y Tarifa, localizando más de 100 puntos de posible interés. Ahora toca procesar las fotografías del fondo para saber si son yacimientos o no. Obra una serie de elementos que no sabemos exactamente qué son, que pueden ser cañones, que pueden ser, como decía antes, algún resto de una tubería y que entrará en un segundo paquete de priorización. Tan importante como el trabajo en el mar es la labor de gabinete. Entonces se interpretan todos los datos y se reconstruye la historia a partir de los restos hundidos. Gracias al hallazgo de un botón con el número de regimiento, pudieron saber que este barco era el Foguet, un navío francés hundido durante la batalla de Trafalgar. En un pecio, cada detalle cuenta. Nos enseña a ver, por ejemplo, algo tan sencillo como era la vida a bordo de esa embarcación, cómo se produjo el hundimiento de la embarcación, qué comían, cómo jugaban, incluso, cuando encuentras a lo mejor dados o fichas de dominó, no todo era comercial o luchar. España ha ratificado la Convención sobre el Patrimonio Sumergido de la Unesco. En su articulado, se recomienda preservar los pecios allí donde se encuentren. Mientras no tengamos garantía de que podemos conservar todo aquello que vamos a extraer, queremos defender la conservación in situ. No quiere decir que no se vaya a extraer ningún material o que no se estudie un yacimiento. Extraemos los materiales que, por su tamaño o por su posición, corren peligro de pérdida o de espolio, o aquellos que puedan estar afectados por el medio y tienen problemas de conservación, o aquellos materiales que, por sus propias características, puedan aportar un elemento importante a la investigación del pecio. Los restos sumergidos sufren al extraerlos y exponerlos al contacto con el aire. En el taller de conservación, el restaurador se encarga de estabilizarlos. Ahora trabaja en un cañón del siglo XIX, hundido en la Batalla de Trafalgar. Cuando llegó aquí, estaba cubierto de moluscos y coral que hubo que limpiar. Eso no es nada más que el inicio del tratamiento. A partir de ahí comienza lo que llamamos la estabilización del cañón, que es un tratamiento que puede durar un año y medio perfectamente. Es a base de electrólisis sacamos los cloruros que están dentro de la zona mineralizada y eso es un proceso, como ya digo, muy lento, que vamos controlando mediante análisis del baño de este tanque. Las piezas que quedan en superficie, como estas cerámicas, que ruedan por el fondo, movidas por las corrientes, acaban fragmentadas, como veis aquí, limada toda la superficie porque se erosiona de tanto rodar y también de la acción química del medio. Son pequeñas piezas del puzle sumergido de la historia. Desde el Centro de Arqueología Subacuática se han estudiado ya 56 yacimientos que hoy son bienes de interés cultural y otras 42 zonas de protección especial. El objetivo último es la elaboración de una carta arqueológica del litoral andaluz que protege ese patrimonio de los espoliadores, pero también de cualquier obra de infraestructura que pueda dañarlo. La riqueza que tiene un yacimiento arqueológico es la información que pueda proporcionarnos de nuestro pasado y la responsabilidad de la arqueología es recuperar el 100% de esa información histórica. Incluso te diría yo que en un yacimiento en el que yo no tenga garantías que puedo recuperar ese 100% de información, no voy a intervenir, lo voy a dejar para el futuro. Hay mucho por investigar y ya nuestros hijos o nuestros descendientes podrán hacerlo. Hablamos de un patrimonio que es de todos y todos los que estemos implicados en el mar tendríamos casi la responsabilidad de protegerlo, conservarlo e investigarlo. Es decir, no podemos permitir que se pierda una parte de nuestra historia que está bajo el agua. Investigados y catalogados, muchos de los pecios seguirán durmiendo en sus camas de sal, agua y arena, pero su historia sí saldrá a la superficie. ¡Gracias!